horóscopo de sagitario para hoy domingo 30 de mayo de 2022 si estás buscando trabajo ahora puedes encontrar algo bueno sagitario anímate laboralmente tendrás que poner más energía sólo así te irá bien en el futuro puede que te paguen o te devuelvan algo que ya casi habías olvidado estás cerca de conseguir tus objetivos así es que no pares ahora vas a estar estupendamente en lo personal y en lo sentimental este día puede que llegue un nuevo amor a tu vida que contribuya a animarte tendrás que organizarte bien para compatibilizar las cosas pero puedes hacerlo en los estudios te irá muy bien sigue así y triunfarás deberías cuidar tu garganta y tu voz evita las bebidas frías por unos días te sientes bien y tienes ganas de viajar y de moverte hazlo si te es posible si no te relajas no se te pasarán esas molestias no te agobies por nada cada día tu horóscopo en nuestro canal suscríbete ahora